Hemos incorporado hoy a Fidel, que no se pudo entrenar, llegó hoy recién a la ciudad. Hizo un entrenamiento posteriormente al grupo. Bueno, necesitamos sumar, dijimos hace unos días atrás que Monterrey estaba en el mercado, que no íbamos incorporado por incorporar, que queríamos traer gente o jugadores que nos ayude a seguir creciendo. Creemos firmemente que Fidel es presente y futuro. Entonces estamos muy felices de haberlo podido incorporar. Bueno, primero él dio un gran paso, muy certero en venir a Monterrey. Una institución que está muy predispuesta al crecimiento, al deseo de superación, a ser competitivo. Y nosotros vamos a intentar ayudarlo. Por eso hemos confiado en sus condiciones y estamos muy felices. Es un chico que, por tener una edad muy joven, categoría 2003, tiene 105 partidos en primera división, que no es poca cosa. Pero ahora la cabeza de Fidel tiene que estar pura y exclusivamente puesta acá. Repito que Monterrey todavía está en el mercado. Con la salida de Maxi Mesa se nos abrió una ventana del cupo de extranjero. Y estamos ahí trabajando de forma mancomunada con Tato Monte, con Héctor Lara, con la institución, con el cuerpo técnico, para decidir de forma certera quién es ese jugador. Conocido es la trayectoria de Lucas Ocampo, pero hipotéticamente no soy de los que aman hablar. Entonces, si bien conozco y puedo dar fe de que Lucas es un gran jugador, todavía Monterrey está trabajando. Bueno, el otro día lo escuchaba a Tato Noriega decir que para dar un salto de calidad y de crecimiento, que es lo que busca la institución, necesitamos jugadores de jerarquía y de una disciplina competitiva que a veces los obliga a ellos a salir a buscarlos a Europa. Por eso la llegada de Sergio Canales, de Oliver Torres, dos chicos extraordinarios y que son extremadamente profesionales y además de trayectoria y de jerarquía. Bueno, si la institución quiere crecer con la dificultad que ofrece el mercado mexicano, no porque no los haya, sino porque a veces se hace imposible, desde lo económico, incorporar a los mejores jugadores del fútbol mexicano. Bueno, a veces los obliga a la institución a salir a buscar esa jerarquía, esa calidad, esa trayectoria de disciplina a otra parte de América. Sí, bueno, sabemos que el rival de turno ahora es un equipo que lo viene haciendo muy bien en este comienzo del torneo, es un equipo que ataca muy bien, que tiene jugadores ofensivos muy peligrosos. Sabiendo y conociendo ya eso, nos enfocamos en nuestros matices que consideramos que son importantes para ser protagonistas de principio a fin en un partido. Gracias por ver el video.